hacia la destitución de gustavo petro al hijo del ejecutivo le tocaría presentar las pruebas que tumbarían al presidente porque si son aceptadas no podrían conducir a nada distinto que a la destitución por saúl hernández bolívar ni el más febril escritor habría imaginado el devenir del primer gobierno comunista de colombia junto a un año de su posesión el gobierno de petro ha llegado virtualmente a su final agobiado por las pruebas inocultables de su corrupción que le es imposible negar porque las denuncias no provienen de la oposición sino de sus propias entrañas mientras los colombianos nos sentíamos presos de un desgobierno a que todavía le faltarían tres años de gestión una denuncia motivada por infidelidad conyugal puso a temblada el establecimiento un hijo de petro nicolás se habría embolsillado sumas exorbitantes de dineros mal habidos donados por personajes de dudosa reputación a la campaña de su padre vinieron después los escándalos de laura sarabia y armando benetti que opacaron de momento el tema de nicolás petro a ella al parecer le robaron una maleta de dinero de su jefe el presidente por una cuantía de 3 mil millones de pesos de oscura procedencia los entresijos de este caso incluyen un muerto el coronel óscar dávila cuyo aparente suicidio sigue siendo un misterio por su parte benetti también hizo su pataleta de novia engañada y se quejó con sarabia por el trato descomedido que le daban ella y el presidente petro gracias a la revista semana conocimos los audios que benetti le envió a sarabia donde en resumen le advierte que sabe tanto de los sucios manejos de la campaña de petro presidente que si habla se van presos todos y aún no ha hablado pero además en su rabia tratizada por el alcohol y la cocaína le recuerda a sarabia que él se consiguió los 15 mil millones de pesos con los que compraron los votos necesarios para elegir a petro dinero de la mafia con los que como si fuera poco se superó el tope legal de financiación de la campaña estos escándalos por ahora están engavetados afortunadamente la fiscalía general de la nación siguió haciendo su trabajo investigativo lo que derivó en la decisión de capturar al hijo del presidente y a su ex mujer por enriquecimiento ilícito para sorpresa de todos allá afloraron sentimientos de orfandad abandono soledad y traición creíamos que nicolás se prestaría a su inmolación para fungir como chivo expiatorio purgando todas las culpas de una elección espuria así se aguantaría seis o siete años de cárcel y luego olvidado el pecado le pagaría su sacrificio generosamente plata es lo que hay pero nicolás petro decidió que no iba a pagar cárcel por nadie y menos por su padre ausente colaboró tanto que la fiscalía le otorgó la libertad con la condición de presentar las pruebas de que a la campaña presidencial se ingresaron dineros ilícitos y que se violaron los topes de la campaña es decir al hijo del ejecutivo le tocaría presentar las pruebas que tumbarían a su padre de la presidencia porque si son aceptadas no podrían conducir a nada distinto con la destitución de petro sólo que esto es colombia y aquí puede suceder cualquier cosa el hijo nicolás que viene en camino podría no conocer a su padre o conocerlo en prisión sin icono puede demostrar que los dineros entraron a la campaña lo mismo si se deja convencer de algún emisario de que se deje inmolar a cambio de una futura vida de lujos eso porque todavía puede detectarse como lo hizo benedetti de sus audios con el cuento de que me deje llevar por la rabia y el trago en este caso sería por depresión como ya lo sugiere en entrevistas el propio nicolás y al final puede que las mayorías en el congreso se vendan como siempre y no procesen a petro por indignidad lo que debería derivar en su destitución pero para los colombianos ya no hay dudas todo está muy claro petro debería denunciar no sólo por corruptos sino por inecto pero precisamente por ese motivo es que no lo van a hacer toca ayudarle que pase el siguiente don armando benedetti